La hora de comienzo del partido, Fernández, Buergo, el asturiano, y arranca el partidazo. Hicimos así de claro, ahora anda cuidado con el recorte, va a poner el centro con la izquierda. Tres líneas y Zarzana, el autopase, que bien se marcha de Pablo Ramón, Zarzana, otro regato, otra cachita, sigue con la pelota, juega con Luis, me le puede pegar a puerta y el último toque largo. Le viene el balón a Juan María, no están fuera de juego, pone el lanzamiento de Juan María con la izquierda, va a encarar a Pablo Ramón, sigue Zarzana, dirá Pablo Ramón ya con a María, ya que bien se ha metido por medio de los dos, le puede pegar Zarzana, blandito el lanzamiento, Valentino juega con Luis, me sigue con la pelota, de nuevo Juan María solo como la una en la izquierda, la controla, pone el centro raso, Capi, se le fue el control, que lástima, que intenta darle forma al juego del conjunto madridista y conectar con los de arriba, el centro de Peter buscando la tasa, el remate y gol, el remate y gol, la pisa, la pide, Arribas, cuidado, cuidado, que pisa el área, sigue con la pelota, le pega y golazo. Juanmi con Kibamba, juega a la izquierda con Juan María, la controla, este con Capi, la pared, buena, sale por banda izquierda Juan María, vamos Nacho Quintana que va a buscar el remate en el área, a punto de llegar Rafa Marín, el tacón se marcha Santos, bien Lulo, pero que mala suerte ha tenido Cristóbal, le tocó el balón y le viene a Aranda, ¿para dónde Alfonso? ¿para dónde Alfonso? Sigue en la carrera Juanmi, la tasa la consigue controlar, no están fuera de juego, cuidado, cuidado, cuidado con Aranda, que se va a presentar delante de Alfonso, Aranda le pega Alfonso. Ahí está Luismi, el centro directamente al guardameta, 38 y medio, ahí está el centro de Luismi, al segundo palo, muy forzado Valentino, tan forzado que se ha marchado rozando el palo, juega con Luismi, vamos a ver Luismi, juega con Carlos Álvarez, el balón a Luismi, pisa el área, puede llegar con peligro, Luismi la pone atrás, le puede pegar Santi Esteban, gol, y gol, y gol, y gol, y gol, ¡del Sevilla Atlético! En el 91, el primero con la camiseta del Sevilla Atlético, apareció en el corazón del área, con el balón que le dio Luismi, Santi Esteban. Quedan 5 segundos, balón largo a Teo, va a llegar Valentino con la cabeza, y final, ha pitado incluso antes. Ganó el Real Madrid Castilla, ahí, deportividad en el terreno de juego, se saludan los jugadores, no pudo ser derrota del Sevilla Atlético.